Permite de alguna manera que el municipio tome este tema, donde también hay un vasto programa que ha desarrollado la Secretaría de Desarrollo Humano para trabajar en distintas cuestiones que tienen que ver con la concientización y también con distintas actividades que se van a hacer referentes a esta problemática. Estamos presentando un nuevo proyecto, un nuevo servicio del municipio de acompañar a los pacientes oncológicos. Esto surgió de la inquietud de un grupo de pacientes oncológicos que nos comentó cuál es su situación ante los tratamientos, ante lo de sobrellevar la enfermedad. Y bueno, en el municipio tenemos muchos aportes que podemos hacerle para mejorar su calidad de vida y brindarle un espacio que ya es de los vecinos, que son las dependencias municipales, en este caso en la articulación con instituciones del gobierno provincial y particularmente con la colaboración de la Secretaría de Planificación, con un espacio muy lindo, céntrico como es el Club de Emprendedores que está en el Parque San Martín. Post pandemia se acrecentó el número ese y hay un montón, muchísima gente que está sufriendo y no está contenida y necesita de un equipo interdisciplinario, o sea, gente más que nada que la apoye psicológicamente porque no solamente está la parte de los químicos, o sea, de los remedios para superar esta enfermedad, sino también está la otra parte que es psicológica de la energía, que necesitan estar positivas para afrontar y tener ganas, ánimos, por ejemplo, de pasar una quimio, que son bastante invasivas. Si uno no está bien o no tiene el apoyo, la contención necesaria, no se puede. Y bueno, desde la MUNI lo que queremos con KITI, con DES, es precisamente brindarle ese apoyo, esa contención, mediante diferentes disciplinas que ayudan y que las va a hacer sentir mejor. Concientización de ayuda para las personas que sufren esta enfermedad. Bueno, cuando María se acercó a la Dirección General de Deportes, obviamente con esta inquietud, nosotros desde la Dirección General no dudamos en seguir y acompañarla y con este proyecto me acerqué primero a la Secretaría de Desarrollo, se lo comuniqué al secretario y estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Salud Integral. Esto es un proyecto que desde las dos direcciones vamos a poder ayudar, como decía María, porque no solamente con el tema de la medicación, sino con el apoyo psicológico desde la dirección, y nosotros con el apoyo, lo que vendría a ser, para que tengan una mejor calidad de vida. Hoy en el marco del Día de la Prevención del Cáncer de Mama, se hace el lanzamiento. Y a partir del día de mañana, del 20, vamos a estar inscribiendo por vía telefónica a las personas que estén interesadas en participar. La propuesta es un encuentro semanal a partir del 8 de noviembre y encontrarse con personas que padecen la misma situación y además una contención desde lo psicológico y desde lo anímico. Justamente dentro del mismo marco de estar con personas que padecen la misma enfermedad, también encuentran la posibilidad de charlar de las diferentes cosas que están transitando.